Hola, estas son las noticias del día en BBC Mundo. El oficialismo en Venezuela recuerda al fallecido presidente Hugo Chávez a un año de su muerte con diversas actividades religiosas, militares y sociales. Sectores de la oposición convocaron a manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. En medio de la crisis en Crimea, el gobierno interino de Ucrania desestimó la posibilidad de un conflicto con Rusia. Entre tanto, el canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que Moscú no tiene control sobre los hombres armados que rodean instalaciones militares ucranianas en la península. El primer ministro chino, Li Keqiang, anunció en la reunión anual del Parlamento en Pekín que incrementará el gasto militar en más del 12% para alcanzar los 130 mil millones de dólares. El líder dijo que se harán ajustes estructurales dolorosos para mantener el crecimiento económico. Un asteroide de entre 15 y 40 metros de diámetro pasará a unos 350 mil kilómetros de la superficie de la Tierra, menos que la distancia de la Luna. La NASA aclaró que el objeto pasará a una velocidad de casi 15 metros por segundo. Siga la actualidad informativa en BBC Mundo. Siga la actualidad informativa en BBC Mundo. Siga la actualidad informativa en BBC Mundo.